Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para igual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, sé que voy a volver a verte Y en mis brazos tenerte mujer, vamos a ser un trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te agrandamos el cuarto Yo no me estreso, yo no me estreso ni me atrevato ¡Eso! ¡Así! ¡Mira! Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos el rato ¡Ay! Lo hacemos el rato Y lo hacemos el rato Y lo hacemos el rato ¡Mira! Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual ¡Felices los cuatro, yo te amo! ¡No importa el que dirán, no importa el que dirán, nos gusta así